Yo quiero lengua Llegua Llegua Llegua? Llegua 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 Hola amigos ¿Cómo están? Les traigo este video Y el sacate me está tocando mi trasero Quiero comenzar con este video diciendo que China es tan grande que tiene 297 dialectos Si amiguin es así de grande es Entonces por cuestiones del destino Mi novio habla un dialecto Y yo hablo un dialecto De mis papás que es de Entonces es muy diferente Mi novio cuando habla con la familia Y yo como ¿Qué estarán hablando? O sea de verdad no entiendo nada Pues es obvio porque no se está acostumbrada a escuchar esas palabras Más bien al principio Yo creí que se estaban peleando Y no, estaban entablando una conversación normal Entonces mi novio es como No, no, tranquila, no estamos peleando, sólo estamos hablando Es que los chinos en general hablamos muy fuerte Bueno amiguin es, entonces esto está súper interesante En que mi novio me hable Yang Pengua, su dialecto chino Por 24 horas Y él me va a decir a mí qué voy a hacer Por ejemplo vamos a cierto restaurante Me va a decir yo quiero esto, esto, esto Pero me va a hablar en Yang Peng En su dialecto chino Y yo pues tengo que ordenar por él Y hacer las cosas por él Aquí está la cosa Puede que yo no agarre bien lo que él me diga O sea que yo esté ordenando algo mal Yo tengo que ordenar según lo que yo entienda De lo que él me diga ¿Entienden amiguin es? Quiero poner a prueba mi chino ¿Qué tal? Mi Yang Pengua Ya sé que va a estar muy mal Pero bueno, tenemos que tener mucha fe Y de que todo eso salga bien Y amiguin es, si sos nueva al canal No te olvides de suscribirte al canal Y darle un buenísimo like al video Por adelantado Mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chen Bienvenido al canal de Coco Chiqui Y si llegamos a 13 mil likes Voy a hacer este video En donde yo voy a hablar en chino Por 24 horas ¿Les gustaría ese video o no? O 24 horas en donde mi mamá Me haga sólo comida china No sé si les interesa Bueno, dale like al video Me está picando todo Pero bueno, ya, manos a la obra Bueno amiguin es, ahorita estamos en el carro Mi novio está a la par Él me va a decir a dónde vamos a ir ahorita Qué es lo que vamos a hacer Mi novio es tan nervioso No sabe qué hacer Ya amor ¿Cómo con el joepine? ¿Qué es lo que quieres hacer ahorita tío? ¿Qué es lo que se te apetece? Cuéntanos la aventura Mi mayajea Eso sí entendí Que ya se está escuchando Que mi novio dice Que es comer Y esa palabra es muy parecida a cantonés ¿Verdad amor? ¿A dónde vamos a comer? ¿Qué quiere comer? Está muy nervioso Es que él es muy camera shy Le da mucha pena Eso está como sucio No tengo que comer No tengo que comer No tengo ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? No tengo que comer ¿Qué quiere comer? No tengo que comer ¡Porque comer! Sorry, sí Que vamos a ir a comida rápido ¿Cuál? ¿En Mcdonalds? Chiquián lengua ¿Ah? Chiquián lengua Ya estamos en Mcdonalds, estamos haciendo la fila Ya sabe que va a comer ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya vamos a pedir tío Mira eso McFlurry Hay cámaras amor, me van a ver Buenas tardes, me venía Buenas Tiene que hablar de tiempo Espera un momento por favor Ok Me gusta lengua ¿Nengua? 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 ¿Clobs House? Buenas, solo eso ¿Para muchas partes? Me gusta Me gusta ¿Nengua? 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 Buenas, me das un Club House por favor ¿Un combo de Club House? No solo No ¿Nengua? 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 Mentira, en combo por favor ¿Nengua? ¿La bebida sería? ¿Con papas grandes? ¿Con papas grandes? ¿Lentujolo? 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 ¿Con coca cero por favor? ¿Listo? ¿Solamente? ¿Si por favor? ¿5.350? ¿Gracias? Con gusto ¿Si me reconocen aquí los de McDonald's? ¿Qué me dicen? ¿Nengua? ¿Qué significa eso? ¿Nengua? Parecía como pepino ¿En serio? Es que en cantonés se dice M.A. Makua 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 Entonces eso parece pepino ¿Ve? Para que vean que hay muchos sonidos Gracias ¿Qué dijo Yangpenguan? La cosa es que el muchacho como que se estaba tapando un poco Seguro vio que yo estaba grabando y no quería que lo grabara Hola buenas tardes Hola buenas Pues es pajita ¿Quiere salsa? ¿Si eso? ¿De yucame? ¿Qué quiere agregar? Pancha jam Pancha jam Pancha jam ¿Salsa de tomate? Sí ¿Túñume? Mol ¿Solo eso? Me sorrieron Hola Gracias ¿Se llama Usai? Sí ¿Qué habla Yangpengua? Háblame Cántame una canción No Amiguinas ahorita estamos en el supermercado Vamos a ir al supermercado a hacer unas compras A comprar unos ingredientes En el cual en la noche vamos a cocinar Y mi novio me va a decir que voy a cocinar Eso está muy interesante Vamos a ver que hacemos Hola la señor que me está viendo ¿Todo bien? De seguridad De seguridad viéndome super raro Voy a cambiar mi cámara de celular para que ustedes vean un poco Que mi novio me está diciendo que agarre esto, agarre lo otro Y vamos a ver que agarro yo y si lo agarro bien o lo agarro mal No 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 Pкамantar No Pa Co Ahí ya estoy hablando en el dialecto de mi madre De которую Amiguinas Te lo voy a hacer Y ya lo hago Sí De un 퍼 Estaba viene Hablé Yam Penhauer Es que mi novio no puede No me está cumpliendo con el reto No me habla Yam Penhauer Y esa muchacha volvió a ver Como que tenía yo Y entonces Mi novio está aquí viendo el área de frescos ¿Por qué sigas hablando a ti? En el pasillo de los snacks Estas son unas excelentes palomitas Estas las amo Para las personas que les gustan Como un poco picantito Y con queso Y el resto también tiene muchas cosas más Son muchos ingredientes Tampas 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 Soy hígawa No muestro Parece agua Soy hígawa Bravo No muestro Que diablo es esto Déjame pensar amor La tryba está bien Soy hígawa O sea la muchachos me queda viendo raro ¿Qué dijo sui hígawa? No muestro porque lo mencionan Tampas Pero No me puede dar pistas Sui, que parece como si estuviera diciendo agua, pero en realidad está diciendo soy, molido, ¿verdad? Carne molida. Ok, ¿qué más? ¿Qué tan grande? Un tachitapa gramus. Cuando es chino, ¿no? ¿Tampoco es tan bueno? Ok, 500 gramos de sui. Pero usted va a ir a coger el carrito. Ok, nos vemos. Bye, bye. Y se fue para allá, Miloen va a ir a agarrar el carrito y yo voy a buscar ese. Vamos a comer. Yo voy a ir por aquí, la carne molida. Y es que no me dijo cuánto por ciento de grasa y todo eso. Él no me dijo, solo me dijo 500 gramos que hay a Milines, vean. Tenemos de 90 por ciento de grasa y 95 por ciento de grasa. Yo voy a agarrar este. Ahora Milines a buscar a mi novio, ¿dónde diablos está? Ahí está, de nuevo. Sui, niño. ¿Qué es el siguiente? Capitán. ¿Por qué no estoy en stock? ¿Qué más es? Ah, ¿qué tal? ¿Yonchung? ¿Yonchung? ¿Así se dice? Es igual que en páhuá. Es igual que en cantonés. ¿Yonchung? ¿Qué es? ¿Yonchung yitkua. ¿Y qué? ¿Yitkua. Ok, un pepino. No. ¿Yonchung yitkua? Ok, cebolla. Una unidad. En la casa hay mucha cebolla, entonces eso no lo vamos a buscar. Yo me he chisi. ¿Chisi? Eso también se dice igual en cantonés. ¿Queso? ¿Qué tipo de queso? ¿Yitalypun? ¿Yitalypun? Dijo Italia. ¿Pun? Eh, espagueti, ¿verdad? ¿Y espagueti de Italia? ¿No? ¡Pasta! Espagueti. Pero yo creo que en la casa hay... ¿Yitalypun? ¿Negro? ¿Hakwujjil? ¿Ujjilfang? ¿No? ¿Hakwujjil. ¿Pimienta negra? ¿Verdad? ¿No es? ¿Hammy pincel? ¿Hammy pincel? ¿Hammy pincel? ¿Mien pincel? ¿Pero en la casa hay? ¿Mien pincel? ¿Y es Mien pincel? ¿Mien pincel no es espagueti de? ¿Horzut? ¿Yitalypun? 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 No sé siquiera, vamos. ¿Qué? ¿Chingchangmian? ¿Qué diablos es eso? ¿Hay una traducción? ¿Chingchangmian? ¿Chingchangmian? ¿Mil? ¿Chingchangmian? Ah, mil layers. ¿Qué diablos? ¿Chingchangmian? ¿Qué diablos es? Ah, layers. ¿Qué diablos es? ¿Lasaña? Ah, ¿en serio? Y yo iba a decir, Ma, tradúzcame eso, que es chingchangmian. Ah, por eso usted me decía la pasta, babe. Con razón. Entonces, es esta. ¿Dijo tu hoiga? ¿Qué diablos? ¿Ah? ¿Qué diablos es? ¿Ah? ¿Qué diablos es? ¿Lo he hecho? Ah, no, no, no he hecho. ¡Oh, Dios mío! Que yo escuche uno. ¿Qué diablos es? ¿Es que diablos es? ¿Que tiene huevo? ¿Es que diablos es? ¿Qué? ¿Es que diablos es? ¿Es que diablos es? Ah, que es lo que le damos ahí. Ajá. ¿Sí? ¿Qué diablos es? Yo lo cocino porque mi hermano y mi papá venían. Yo lo cocino porque mi hermano y mi papá venían. ¿Sabe sal tomate? Bueno, vamos a escoger estos. ¿Qué más falta, babe? ¿El queso? ¿Eso? ¿Dóquillo? 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 ¿No? No, ese es tu rialba. ¿Y tú? ¿Wongyú? ¿Naiyú? ¿Pero? ¿Wongyú? ¿Es? ¿Aceite amarillo? No. ¿Naiyú? ¿Leche? No. ¿Mantequilla? ¿Pero cuál tipo de queso? ¿No hay tu mokong? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, yo voy a decir. ¿Qué significa? ¿Yau-taq-nei? ¿Nai-kang? ¿Usted escoge? Yo escojo. ¿Cómo se dice? ¿Wongyú? ¿No? ¿Hangna? 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 ¿Camine? ¿Ok? ¿Poco? ¿Poco? Bueno, amigos, ya vamos a pagar. Nos vemos en unos segundos. Y bueno, amigos, ya llegamos a casa. Ya dejamos todas las compras que tuvimos. Este bolso pesa demasiado. ¿Lenguay con fangkejong de hua-doma? ¿Ah? ¿Lenguay con fangkejong de hua-doma? Ok. ¿Lenguay significa el otro fangkejong? ¿El otro salsa de tomate? ¿Y hua-doma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lenguay con fangkejong de hua-doma? ¿Que se cayó? Ajá. Oh, Dios mío, amigos. ¿Vas a orinar? Lo hacía. O sea, cagó. Y como ustedes vieron y escucharon, amiguinés, hay palabras que se parecen mucho y hay palabras que no se parecen para nada. O sea, que yo no tengo ni la remota idea de lo que está diciendo. Hay muchas palabras muy similares, como fangkejong. Y él dice fangkejong. Puede ser que ustedes escuchen como que si nos estuviésemos peleando, gritando, pero no. Si estamos hablando como personas civilizadas. Se escucha como muy fuerte, como muy brusco. Y en el supermercado, amiguinés, como ustedes vieron, yo, pues, estaba tratando de hablar el dialecto de mi mamá. No hay juniai. Digamos que es un poco parecido, pero no tanto. Por ejemplo, hinanio. Para jampeng. No sé cómo se dice, a dónde vamos. Pero yo sé que es muy diferente. En cantonés es hoipinto. Y en mandarín es chinali. Estaría muy interesante si hago un 24 horas, qué sé yo, hablando en cantonés, o hablando en mandarín, o hablando en coreano. Que ahí uso el traductor para aprender coreano. Comenta abajo cuál querés. Y dale like al video. Porque si llegamos a 13 mil likes, lo hacemos a mi bienesita. Yo escribí por Instagram para que me hicieran algunas preguntitas. Entonces, mi novio está al frente. Saluda, amigo mío. Hermano mío. Hermoso mío. Mi novicito mío. Él me va a hacer las preguntas hablando en yangpenghua. Y yo voy a estar respondiendo en español. Porque esto no es un 24 horas hablando en chino. Aquí tenemos mis florecitas hermosas. Empecemos. ¡Empecemos! Mi novio ya se está acostumbrando a hablarme en yangpenghua. Porque me estaba diciendo que él no se acostumbra en hablarme así. Dice que siente como que me está gritando. Siente como que me está hablando diferente. Es como muy... Bueno, ya habla, pues. ¿Pero eso lo voy a contestar en yangpenghua? No, en español. Síganme en TikTok. ¿Cómo? ¿Cómo? Meli MTZ99, man. Mi nombre es Naya. Yo sé que es Naya. Porque mi novio siempre dice... Todo Naya. Mi novio es de Costa Rica. Te digo, manjai. Renata, Vallejo 26, man. Ni quien jop, to con saemena. ¿Ah? Ni quien jop, to con saemena. Cuando mi novio dice, say man. ¿Cómo dice? Say man. Say man. Es español. Y nosotros en cantonias decimos, say man. Entonces es un poco parecido, ¿cierto? Como aprendí desde niña. Nací aquí en Costa Rica. Y toda mi vida he hablado español. Estaba rodeada de personas hispanohablantes. Yuki yeliza, man. Ni sión sep nai con lengua de coca. Ni sión sep nai con lengua de coca. Ni sión sep nai con lengua de coca. Corea del Sur. Eso es en cuanto a Asia. Corea del Sur. Singapur. Japón. Ni sión sep nai con lengua. Ajá. Es que en cantonias se dice, ngolosi. Pero en el dialecto de mi novio supongo que se dice, ngolosi. Ngoalosu. Ah, ngolosu. Esa me gusta. Garofon19. A mi prima. A mi prima. Que si. Soy hui ya. Sui su. Ah. Sui su. Así se dice. Cuando ella venga. Cuando usted vuelva. Olors.kp.man. Ni hui hui. Man. Ni hui hui. Ni hui hui. Ah, no hui hui. Sí. Ni hui hui. Estar soltera. Man zin. Ah, ok. Tattoo. Tal vez. Como algo pequeño, no algo muy grande. Para todas las personas yang peñan que está viendo esto. Y si le está dando algo, lo siento. Eso es solo entretenimiento. Lo siento si estoy pronunciando súper mal. Y si estoy como que ir respetándolos. Pero no. Esa no es mi idea. Lo siento. Muchísimas gracias, amiguinas, por todas sus preguntas. Voy a hacer otros videos con esa misma dinámica. Así que no se pierdan. Mi Instagram es este. Aquí. Y bueno, amiguinas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios tan lindos. Por todo su apoyo. Espero que les haya gustado el video. Que los haya entretenido. Le quiero mandar saluditos a esta partinita de aquí. Y a esta otra. 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 Estas otras. Estas de Instagram. Muchísimas gracias por cumplir la dinámica y por siempre estar ahí apoyándome. También agradecer a Chiqui Fans y Coco Chiqui Fans. Muchísimas gracias por tanto apoyo. En serio. Se los agradezco. Deniciado. Si quieres aparecer en mi siguiente video, lo que tienes que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. Y durante el video. Y durante el video ya les puse que comentar a mi guineas. Así que estén atentos para un saludito en el siguiente video. Y bueno, ahorita ando con esta camisa. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué tal? Voy a hacer estos corn dogs coreanos. ¿Quieren un video de esos? Bueno, ya me voy a hacerlos. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Chao. Los quiero. Me están picando los zacates. Me está picando el zacate. Me está picando el zacate.